Y voy a cerrar con un temita. Creo que voy a hacer otro más. Aguante mega panza. Choripas. Choripas tonight. I still love you, baby. Choripas tonight. Choripas tonight. Pásame chibichurri, baby. Choripas tonight. Me quedé sin voz ahí. Todos piden Ricardo. Sí, varios Ricardo. Haceme un petardo. Mi nombre es Ricardo. Tengo la gacha corta. Y tengo los huevos lad. Haceme un petardo. Haceme un petardo. Vos te tomás la última gota. De ricota. De ricota. Gracias a vos, vanaderos. Gracias a toda la gente. A pesar de estar con cagalera. Y gracias a toda la gente. Gracias a mi novia. Te amo mucho. Chas, quizás hay un par de videos que subieron del programa completo. Y bueno, hasta el viernes. Será hasta el viernes que viene. Gracias, gente. Nos vemos. ¡Chapé!